¿Están asustados, estupefactos por lo que han visto últimamente sobre el robo? ¿Los cuatrocientos y tantos millones en Antofagasta, que no son cuatrocientos, que son como tres mil millones? No se asusten, señora, señor. En Arica, en Puerto Montt, en Valdivia, en Coyhaique, en todas las regiones del país y en todas las municipalidades del país, los políticos, la clase política, ocupa esa parte del Estado para robar. ¿La izquierda está metida en esta vuelta? Sí, efectivamente, estos mismos chicos que decían que los viejos chanzaqueros, la concepta, la corrupción, bueno, resultó que los jóvenes, los nuevos jóvenes de izquierda, socialistas, comunistas del fraude amplio, son más corruptos, son más ladrones, son más copoteros, son más peca que los otros viejos. ¿Por qué la derecha guarda silencio? Porque la derecha también hizo lo mismo. Todos hacen lo mismo. Para eso quieren el poder, no para mejorar el país. Quieren el poder para usufrupar del poder, para vivir del poder, para robarse al país. Esa es la casta política que tenemos. Yo le ofrezco un camino distinto. Un camino donde el presidente no va a cobrar sueldo, renuncia a la jubilación, no voy a cobrar los votos, termino con los gastos reservados. Ahí está la diferencia. Ubiquen otro candidato que le ofrezca lo mismo. Y trabajo, por supuesto. Y de una vez por todas, este país, de los 86.000 millones de dólares del presupuesto anual de la nación, yo calculo que se roban 36.000 millones. Yo calculo que se entre robo, despilfarro, en fin. Chileno, cánsate de que te roben. Chileno, cánsate de que te cague la clase política. Chileno, despierta, compadre, ya es mucho lo que te hacen. No es que falte plata en este país, sobran ladrones en este país. Reforma tributaria querían los hueones. Pacto fiscal. Para robar más. Para eso querían reforma tributaria. ¡Ladrones!